A tempranas horas de este martes, la Defensoría del Consumidor y la Dirección de Energías, Hidrocarburos y Minas activaron una amplia inspección en las estaciones de servicio, a fin de garantizar que se aplique la reducción en el precio de los combustibles. En el inicio de la jornada, visitaron esta gasolinera, ubicada entre la calle Gabriela Mistral y el Boulevard de los Héroes en San Salvador. Hemos experimentado, gracias a los factores internacionales, en donde se han incrementado las reservas y la compra de petróleo ruso, y también en donde se han liberado las sanciones a Venezuela y por esa razón hemos tenido esta baja significativa en los combustibles. También aquí como nosotros, como importadores netos, nuestro deber y lo que nos manda el presidente Bukele es verificar los precios, verificar la calidad, verificar que realmente se cumpla con los precios de referencia. En el caso de que los usuarios sospechen de alguna irregularidad, pueden hacer la denuncia ante la Defensoría al 910 o al WhatsApp 7844 1482. Históricamente o en el pasado se daba un comportamiento de muchos de estos comercios en los cuales las disminuciones se tardaban en trasladarlas al consumidor y en este caso pues estamos haciendo este importante esfuerzo con el monitoreo y la inspección para poder garantizar que estas disminuciones se trasladen inmediatamente pues en este caso en las estaciones a lo que vienen a ser por los diferentes consumidores. Por medio de esta iniciativa, también se verifica que a los usuarios se les entregue el total del producto y la calidad por la cual han pagado. Me parece perfecto porque a veces en algunas gasolineras dan menos cantidad de gasolina o llevan agua como he habido en algunas ocasiones es mejor que haya sido, esté controlada por algún ente, ¿verdad? Generalmente yo toda la semana le paso echando gas, ¿verdad? Entonces a mí me beneficia porque 20 centavitos ya sirven de algo, ya es un dólar quizás 5 galones, ¿verdad? Me parece bien porque así uno pues salvaguarda o que se yo, no sé, protege su carro que con mucho esfuerzo uno le va invirtiendo en cositas o que se yo entonces sí, la verdad que está súper bien eso. Las inspecciones abarcan la zona centro, occidente y oriente del país. De esta forma, el gobierno del presidente Bukele sigue trabajando para garantizar que los consumidores paguen el precio justo por los derivados del petróleo y que estas reducciones beneficien a las familias salvadoreñas.